Vivir en la ciudad significa moverse entre un espacio privado que es nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, de educación, y un espacio público que es la calle, las veredas, las plazas y los parques. Los estudiantes del cuarto año del IPEM 93 República del Perú, junto a los alumnos de la Escuela Especial Dr. Jorge Loinas, el día 10 de octubre de 2019 realizamos una caminata por el centro de la ciudad con el objetivo de relevar el estado de las veredas y rampas. Esta actividad forma parte del proyecto Rompiendo Barreras hacia una inclusión real. Enmarcado dentro del programa Plan de Mejora Institucional Proyectos Juveniles Solidarios, donde los estudiantes buscamos que se respete la Carta Orgánica Municipal y sus ordenanzas relacionadas a la temática de la discapacidad y los espacios públicos y concientizar a la comunidad de Marco Juárez sobre la importancia de incluir a personas con discapacidad o simplemente al adulto mayor o aquellos que transitan las calles de la ciudad con cochecitos de bebé. Luego de caminar 15 cuadras por el centro de la ciudad, pudimos observar que el 90% de los comercios que pasamos en el recorrido no cuentan con rampas de acceso movible o fijo, que el 80% de las calles del centro que fueron recorridas tienen rampas en una sola mano de la esquina. Por ejemplo, Beiró y San Martín, Beiró e Irigoyens, Sainz Peña y 9 de Julio. Además, la mayoría de las rampas se encuentran en muy mal estado, rotas, mal ubicadas, angostas. Las veredas también, en su mayoría, están en mal estado, con maldoses levantadas, materiales de construcción son las mismas, cerramiento de chapa de edificio en construcción que limitan total o parcialmente las veredas. Autos estacionados sobre las veredas bloqueando total o parcialmente la circulación. Además, como parte del proyecto se han llevado a cabo entrevistas a familias de personas con discapacidad, quienes hacen referencia a situaciones tales como las observadas y mencionadas anteriormente, haciendo hincapié en la ausencia de la empatía por parte de la sociedad para las personas con discapacidad, donde las mamás deben dejar a su hija fuera de los locales, comerciales, por no contar accesibilidad necesaria. También, al momento de elegir un restaurante, bar, las opciones son acotadas, asistiendo siempre a los mismos lugares porque no cuentan con las rampas o baños para discapacitados. Otros espacios públicos como plazas, parques, anfiteatros, denotan ausencia de accesibilidad, sobre todo en la calidad de las veredas. Consideramos necesario y urgente no solo contribuir a modificar ciertas actitudes conductas por parte de la sociedad de Marcos Juárez, lograr eficazmente las obras de rampa en todas las esquinas y en ambas manos, exigir impedición y sanción ante el estado de las veredas y construcción de rampas, móviles o fijas restaurantes-bares, centros comerciales y de interés social y cultural, como también de semáforo sonoro y baldosa. En síntesis, lo que solicitamos mediante este proyecto es que se garantice la verdadera inclusión, en primera instancia, de las personas con discapacidad que se encuentren con movilidad reducida, permanente o transitoria y, al mismo tiempo, aquellas las que acarrean cochecitos de bebés o al adulto mayor. La accesibilidad es condición de calidad. Una ciudad para ser accesible debe atender a diferentes necesidades de los usuarios, facilitando así la vida de todos los ciudadanos. Los proyectos urbanísticos y arquitectónicos deben tener como objetivo fundamental la universalización de accesos a la ciudad, combatiendo la exclusión y discriminación en cualquier nivel, dentro de un visión humanizante y socializador. Lo que se busca es que se permita un desplazamiento independiente y sin obstáculos a niños, adultos mayores, personas obesas, personas con discapacidad permanente o presidenciales, para su real integración al trabajo, a la recreación, cultura y a toda la exigencia de la vida de hoy. Lo implica una ciudad sin barrera. Este proyecto surge de estudiantes de escuelas públicas que piensan, sienten y se movilizan por el otro, que pueden ponerse en su lugar e interpretar lo que significa la verdadera empatía. Nuestra herramienta es la palabra y con ella expresamos lo que observamos. Por eso los interpelamos y les proponemos que comiencen a elaborar un plan local de accesibilidad que signifique una ciudad más accesible y de calidad para todos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.